cuando hablamos de productos menstruales reusables nos viene la pregunta que usar porque hay tantos o vamos a estar haciendo una comparación entre las panties menstruales y la copa menstrual si has estado en la comunidad hace rato así vive fernsey en instagram sabes que soy pero también soy amante a probar cosas nuevas y a ayudarte a tomar decisiones que son mejores para ti entonces sin más preámbulos vamos a comenzar a comparar la copa y las panties menstruales primero comencemos a hablar de qué exactamente es la copa menstrual y cómo funciona esta es una de las copas menstruales de las miles de copas menstruales que hay afuera en el mercado tienen diferentes formas algunas se doblan otras no o sea son plegables y toda la cosa pero básicamente la copa menstrual es un recipiente de silicona médica como el que ves aquí y se introduce en el interior de tu canal vaginal primero para insertarla puedes doblarla de diferentes maneras dependiendo de cómo te guste a ti está el 7 está no sé qué y bueno imagínense que este es el canal vaginal entonces uno la dobla yo la doble en la c esta es mi favorita la mente y cuando entra ella se expande cuando se expande se agarra los paredes a las paredes de tu canal vaginal y no deja que el fluido o el flujo se derrame y cómo se siente la copa menstrual cuando ya está allá adentro literalmente no sientes nada y esa es una de las maravillas de la copa menstrual si ha usado un anticonceptivo que se llama nuba ring sabes que es unidadito que también se introduce en el canal vaginal y se expande este se siente literalmente lo puedes sentir porque es mucho más duro la copa menstrual está diseñada para que tú no la sientas y se adapte a las paredes de tu canal vaginal así que cuando te muevas cuando hagas yoga cuando vayas a correr cuando duermas cuando te empiernes cuando hagas lo que sea no vas a sentir absolutamente nada unless esta esté muy llena y entonces sientas como que una pequeña presión o un globito de agua o aire allá adentro y ahí sabes cuando es que ya está al tope y la tienes que vaciar y que hay de dolor y la copa menstrual en realidad tu sangre tu flujo menstrual no es algo sucio muchas veces pensamos como que que asco tocar eso ver eso pero en realidad no es algo nada sucio y algo totalmente natural ahora si tu flujo menstrual huele bastante fuerte es recomendable que vayas a visitar a tu gine porque puede tratarse de una infección y este tipo de cosas hay que tratarlas así que ojo pero en cuanto a la copa no te preocupes porque no da olor y cuánto dura la copa menstrual sin vaciarse esto va a depender de tu flujo personal pero usualmente los fabricantes dicen que dura entre 10 a 12 horas y no vas a tener ningún problema ahora mis primeros días son bastante abundantes y yo siempre la tengo que vaciar alrededor de 6 a 7 horas porque este si no comienzo a tener fugas y esto pues nadie lo quiere pero en promedio una copa menstrual te puede durar entre 8 a 12 horas sin ningún problema una copa te puede durar hasta 10 años si la cuidas bien y cuidarla bien significa no es ponerte a inventar no ponerles cloro no ponerles desinfectante no ponerles vinagre porque todo esto puede dañar la copa y de la final puede ser nocivo para tu vagina y cómo es el mantenimiento de la copa menstrual es muy fácil literalmente antes de usarla por primera vez o cada vez que la vayas a usar en tu fase menstrual por la primera vez o sea el primer día de tu periodo la tienes que sanitizar 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 a esterilizar sanitizar ok esterilizar y esto lo haces hirviéndola de unos 6 a 10 minutos depende del fabricante ellos te van a decir en la cajita o en las instrucciones cuánto la debes de hervir esto se hace antes de usarla por la primer día de tu periodo y la última vez que la usas te la sacas antes de guardarla tienes que esterilizarla de nuevo mientras la están usando durante tu periodo es simplemente sacarla enjuagarla con agua tibia y volverla a meter no tienes que dejarla lavarla con jabón no tienes que ponerle vinagre no tienes que hervirla no tienes que hacerle nada mientras estés en tus días solamente que esterilizarla antes de ponértela y después de usarla y cuántas copas yo necesito para ser feliz literalmente una pero estas yo las usé porque me las mandaron para un vídeo que hice que te voy a dejar aquí porque si te interesa mucho la copa menstrual quizás sea un vídeo muy educativo e informativo honestamente estas fueron las únicas que me quedaron bien incluso esta la tengo nada más como que para emergencias por si acaso la necesito y no la quiero botar y esta que es de lena siempre la uso es mi favorita porque me es mi talla me queda bien no tengo fugas con ella y esto es algo que tú tienes que aprender cuál copa te queda mejor pero luego hablamos de eso ahora hablemos de las panties menstruales las panties menstruales no son nada más y nada menos que panties que fueron diseñadas con toallas adentro o con materiales adentro que absorben tu flujo y por ende se llaman panties menstruales no tiene mucha ciencia pero eso son panties menstruales y cuál es la magia o cómo funcionan las panties menstruales literalmente son panties regulares como ya te dije ya adentro tienen diferentes capas de diferentes materiales usualmente son de tres a cuatro capas la primera capa siempre es algo como algodón o algo que te deje transpirar o respirar o que el aire circule la segunda capa usualmente es el tejido absorbente o lo que funciona como la toalla que absorbe cualquier líquido que traspase la primera capa y la tercera capa usualmente es algo que impide que cualquier líquido sobrepase tus panties menstruales pero ojo porque esto puede variar por marca como se usan las panties menstruales muy simple no es como una camisa simplemente metes tus piernas y la usas como una panties regular no tienes que ponerte toallas no tienes que ponerse tampones no tienes que ponerte tape o tirro alrededor para que no se salga están diseñadas para eso usualmente quedan un poquito ajustadas a tu cuerpo para evitar cualquier accidente y cómo se sienten las panties menstruales si tú has usado toallas uno siente que bueno primero que todo que la toalla no es parte de nada de lo que está ocurriendo allá abajo entonces cuando caminas se mueve que no sé qué es un fastidio y cuando el flujo comienza a bajar la toalla usualmente se emparama o se pone más pesada huele la toalla huele y es un fastidio la parte menstrual me dejó loca porque literalmente incluso después de 4 o 6 horas de haberla usado no sentía peso no sentía no me sentía como un pañal de verdad que parece magia puede ser witchery pero hicieron muy buen trabajo evitando que nos sintamos incómodas con la panty si se siente ajustada se siente como una panty ajustada regular entonces si te gusta usar pantalones o faldas apretadas vas a tener la marca de la panty alrededor de tu trasero pero se siente como una panty regular grande sabes a mí me gusta usar panties más pequeñas pero obviamente por partes del periodo tenemos que asegurarnos de que cubra toda el área nunca tuve un accidente durante la noche con mis panties menstruales pero sí sé que si tienes flujos muy abundantes o si tu teenager o si tu hija o si tu sobrina o la chiquita de la casa acaba de comenzar a menstruar usualmente esos periodos son muchísimo más abundantes que los regulares después de unos 67 años hasta 10 años después de la jerarquía entonces es algo a tomar en cuenta cuando el flujo está saliendo obviamente siente igual que con la toalla sientes el flujo saliendo y por ende lo sientes en tu piel pero rápidamente la panty te va a absorber ese líquido y te va a olvidar de él porque no tiene ni peso y el olor a que huele usualmente las panties están diseñadas para evitar olores ya que por eso tienen la primera capa que permite el aire circular y esto te ayuda a que no existan esos dolores horribles que habían con las toallas o con los tampones cada vez que te lo quitaba si lo veías y estaba sudado el aire no pasaba a la sangre ya estaba negra de verdad que mucho mejor mucho mejor que el tampón o una toalla y por cuánto tiempo puede usar una anti menstrual los fabricantes te dicen que puedes usarla alrededor de 12 horas y vas a estar chévere pero en realidad cada vez que tú vas al baño y quizás tocas un poquito la parte absorbente y está un poquito húmeda ya es momento de cambiarla porque sabes que la parte quizás ya no esté tan efectiva porque está llena ahora yo por ejemplo tuve que cambiármela los primeros dos días con flujo abundante cada seis a siete horas porque ya sentía que algo iba a pasar y nadie quiere accidentes en términos de cuánto te dura por la vida las panties están diseñadas para durar entre unos 2 a 4 años si las cuidas bien esto va a depender de nuevo de la marca y de los cuidados que tú le des a tus panties cuando hablamos de mantenimiento de las panties son también muy fáciles solamente hay que seguir un par de reglas depende de dónde las compres de qué marca las compres te van a decir cómo lavarlas y cuidarlas pero usualmente te dicen que no las metas en la secadora y que no uses suavizante las puedes meter en la lavadora las dejas secando al aire y así te van a durar más y no van a perder su eficacia y cuántas panties necesito si quiero comenzar a usar las panties menstruales esto va a depender de ti y de qué tipo de mujeres yo necesitaría unas cuatro porque imagínate si usas una durante el día una durante la noche y nada más tienes dos pares eso significa que vas a tener que lavar las que usaste durante el día en la noche mientras usan las otras para no quedarte sin panties mañana entonces es un poco complicado pero depende de ti si te gusta hacer si te gusta lavar ropa bien la bala si te gusta lavarlas a mano también te va a servir porque literalmente puedes bañarte las lavas las dejas secando en la noche se secan y en la siguiente mañana puedes usar depende de ti de tu flujo pero sí recomendaría por lo menos unas dos o tres para comenzar y que te adaptes a tu nueva vida con las plantas menstruales ahora comienza la comparación y vamos a hablar de la copa versus las panties menstruales comencemos con los pros de la copa menstrual primero que todos son reusables al igual que las panties pero hay que cuidar a nuestra pachamama por favor por eso es que hacemos estos cambios y además de los pros que nos traen usar este tipo de soluciones menstruales las copas menstruales no resecan ni alteran el ph de la vagina son reusables son buenas para la pachamama te dan versatilidad puedes hacer ejercicio puedes irte de yoga puedes irte a la playa puedes irte a la playa sumergirte en el agua y no vas a tener ningún tipo de problema yo sé que los tampones a veces nos dicen que bueno vas a la playa entonces te vas al tampón o a la piscina pero en realidad también es peligroso porque el hilito del tampón puede absorber muchas de las cosas que no queremos adentro de nuestra vagina y esto puede causar problemas como infecciones esto nunca te va a pasar con una copa a las copas las puedes utilizar por largos periodos de tiempo y no preocuparte por fugas si la sabes cómo poner el primer contra que te voy a decir de la copa menstrual es que es un poco difícil y engorroso agarrar la mano al principio cuando yo comencé a usar copas menstruales la odiaba no me gustaba porque siempre tenía fugas era un problema meterla y sacarla era la peor de las pesadillas las primeras veces porque incluso uno se asusta porque se va por allá arriba y a veces no la puedes alcanzar y dices oh my god para dónde se fue pero que no cunda el pánico la copa menstrual no se puede ir más allá del cervix ello tiene como que un una pared que no te va a dejar que se vaya a tu cerebro así que tranquila tranquila pero igual puede ser un poco complicado agarrarle la mano de cómo meterla y sacarla cosa que puede mejorar con el tiempo y ya cuando eres una veterana de la copa no vas a tener ningún problema haciéndolo hasta en el baño público o en el césped afuera en el parque no es que yo me la pase por ahí tirando mi sangre por ahí pero bueno tú me entiendes encontrar la talla perfecta para tu vagina puede ser otra vez un poco fastidioso y difícil porque tienes que aprender a medir tu cervix tienes que aprender a medir qué tan ancha la quieres y esto puede también ser un poco fastidioso pero como te digo la cosa es probar y encontrar lo que te gusta y en mi vídeo de mi experiencia plus tutorial de la copa menstrual te digo cómo medir tu cervix te digo cómo escoger la mejor copa para ti basándote en tu historial médico en tu flujo etcétera otro downside o contra de la copa menstrual es que si te da asco tu cuerpo tu vagina y en especial tu sangre menstrual no te va a gustar este método porque los accidentes pasan no te voy a mentir no te voy a decir como que bueno te la sacas y la sangre nada más la sangre nada más se queda allí no la sangre a veces se derrama tienes que tocarla tienes que lavarla y si a ti no te gusta hacer eso pues es un poco difícil ahora dice dicho esto recuerda que tu cuerpo no es asqueroso el periodo no es algo malo y algo totalmente natural así que si tienes asco vamos a perder el asco el último contra de la copa menstrual es que a veces por ejemplo no la puedes cambiar tan fácilmente como un tampón o como una toalla como una panty menstrual tienes que contar un baño tienes que tener acceso a un baño con un lavamanos o llevarte tu botella de agua al baño y esto puede ser un poco fastidioso en especial si no estás en casa ahora vamos con los pros de las panties menstruales son reusables al igual que las copas menstruales y son de alta duración duran muchísimo más que una toalla o un tampón un tampón o toalla regular durante 4 a 6 horas y las toallas pueden durar entre 6 a 8 hasta 12 dependiendo de tu flujo son muy buena opción para las mujeres que han probado la copa y definitivamente dicen que esto no es para ellas pero aún están buscando alguna alternativa menstrual para ayudar el ambiente y para mejorar su vida alrededor de esta fase las panties menstruales son una buena opción para esas madres primas tías hermanas que están buscando una solución linda y sostenible y eco friendly para las chiquitas que aún no han tenido ni siquiera su primera cita en el ginecólogo por ende no saben lo que es la penetración y no quieren jugar con la copa menstrual entonces esta es una buena opción para esas chiquitas las panties menstruales son una excelente herramienta para esas mujeres y personas que sufren de incontinencia urinaria así sea por menopausia o por parto o por x o y razón porque no es un diaper no es un pañal no tienes que ponerte todos los días una toalla sanitaria cosa que no es para nada aconsejable para la microbiota vaginal ni para la salud de tu vagina y de tu vulva así que esta es una tremenda opción para esas mujeres y chicas que tienen incontinencia urinaria el último pro es que las panties en vez de tener que esterilizarlas antes de usarlas simplemente las agarras las sacas de tu gaveta y te la pones y te olvidas de todo el tema ahora hablemos de los contras de las partes menstruales primero que todo no son para todo el mundo y esto nada más lo vas a poder averiguar usándolas y aventurándote a este nuevo mundo porque quizás las encuentres un poco incómodas porque te aprietan mucho dependiendo independientemente de cuál sea la razón quizás no sean para ti al igual que la copa si sufres de desangrados excesivos quizás encuentres que las panties no son una buena solución para ti ya que vas a tener que cambiarlas muy frecuentemente y se puede volver un poco caro que ese es otro contra las partes menstruales quizás en tu país todavía no estén tan populares y por ende están un poco caras un poquito más que la copa pero es una inversión a largo plazo aquí te voy a dejar un cuadrito donde te dice la matemática de más o menos el aproximado de cuánto vas a ahorrar si inviertes en tu copa o en tus panties versus comprar tampones y toallas todos los meses el contra más grande para mí una experta y pro salud femenina es que no puedes ver tu flujo no puedes ver el color no puedes ver cuántos coágulos tienes no puedes ver cuánto está sangrando realmente a ver sus que con la copa porque con la copa tú tienes tu rayita que te dice cuántos mililitros y toda esta cosa estás perdiendo y esto es importante porque acuérdate que tu periodo es tu chequeo médico mensual gratuito y si no podemos ver el color y la consistencia ni cuánto flujo estamos teniendo al mes es algo que lo veo como un contra usando antes mensuales ok ahora voy a contestar alguna de las preguntas de la comunidad que me mandaron cuando les pregunté por mis historias en instagram que que querían que respondiera en este vídeo vamos a comenzar con Sheila y Sheila nos dice tengo la copa menstrual pero ni sé cómo meterla Sheila y todas las muchachas que estén tratando de entender cómo usar la copa menstrual un tutorial y estén buscando reviews o testimonios de algunas marcas para saber cuál usar chequen mi vídeo que no sé si va a estar de este lado con este lado pero hace tiempo hice este vídeo donde te doy todos los tips y toda la información que necesitas saber smiles punto rnr nos pregunta siempre tuve fugas con la copa así que volví a usar toallitas pues los calzones o las bragas menstruales son una mucha mejor opción a las toallas como ya vimos duran más y son mejores para el ambiente y vas a gastar menos dinero a la larga así que te invito a darle una probada a las panties menstruales si tienes muchas fugas porque esa es una de las preguntas que me seguían mandando en la comunidad si hay muchas fugas con tu copa probablemente no sea tu talla correcta o quizás no la estés metiendo ni sellando como deberías ok les voy a hacer un mini tutorial cuando van a insertar la copa ustedes necesitan doblarla de cualquier manera que ustedes la consigan más fácil de meterla puede ser así puede ser un sí puede ser un 7 así ven entonces esa puntica va imagínense que este es su canal vaginal o la entrada del canal vaginal ustedes la meten la empujan la suelta y ella va a ir ahí y luego tienen que girarla un poco porque si notan esta copa y todas las copas tienen como que esas burbujitas que se ven en el anillo acá no son burbujitas son succionados succionadores para que la copa se adhiera a los a las paredes vaginales y esto va a evitar cada fuga entonces esa girada es muy importante pero cuando la gires asegúrate de no pincharla porque cuando la pinchas ahí rompes el sello ven miren cómo cambia en realidad esta es la manera más efectiva de sacarla para que no te succione entonces cuando la gire simplemente gírala sin pincharla y cuando la vayas a sacar la pinchas y la sacas cami medina nos pregunta es normal que el día más fuerte se te salga la copa no de nuevo la talla quizás no sea la adecuada para ti así que trata de buscar una copa más grande lis fuente nos pregunta uso la copa hace más de un año y me encanta pero hace un mes tengo la t se puede usar normal sí esto en nueva york todas las veces con con sirenas cosas nunca hay silencio en esta ciudad si la copa se puede usar con la té de cobre o el mirena así que no te preocupes por esto porque van en diferentes lugares estoy por probar la copa luego de la esterilización se seca al aire o con algún paño limpio lo mejor es dejarla al aire yo pongo un pedacito de papel toalé en el en el lavamanos o si en el lavamanos la dejo ahí secándose y enfriándose porque muchas veces uno la mete y está muy caliente y acuérdense que esos tejidos son muy sensibles así que la dejamos ahí se seca se enfría y luego la meto y ya arcana ph nos pregunta es normal tener fugas desde que soy mamá las tengo y eso que ya cambié la talla no es normal ojo con el piso pélvico comienza a ejercitar tu piso pélvico porque hacer ejercicios de kegel y todo esto y quizás darle un poco de tiempo a tu cuerpo para que vuelva a la normalidad si tienes fugas puedes usar tus panties y tu copa menstrual al mismo tiempo para evitar cualquier derrame a costa m suil nos pregunta cuando estoy apenas manchando que puedo usar esa pregunta me gusta porque en realidad ahora que tengo mis panties gracias a peripa que por cierto esta es una de las marcas que yo estoy usando para este vídeo y mi primera experiencia con las panties menstruales gracias peripa yo la voy a comenzar a usar mis panties cuando apenas me vaya a comenzar seguramente porque sabes que comienzas a manchar un poquito y luego te viene el periodo y luego se te va y luego de nuevo comenzar a manchar un poquito a veces no quiero usar la copa para un flujo de este tamaño entonces la puedo con quitar me la puedo guardar y puedo seguir usando mis panties entonces para cuando apenas te viene a él te viene entonces para cuando apenas te comienza a bajar el periodo puedes usar tus panties luego cuando te baja bien bajada puedes usar tu copa o quedarte con tus panties independientemente de lo que quieras y como tú te sientas cómoda porque eso es lo más importante sparkly vrr nos dice nunca me la he podido sacar quitándole el aire siempre debo jalarla como ya les expliqué es muy importante que al momento de sacarla pujen literalmente yo sé que no es bonito ni nada pero pujen como que si estuviesen yendo al baño pujan ella va a bajar y cuando baje ustedes la pinchan en la colita donde tienen estos aritos a ver si escucha ajá ahí están los aritos ven los aritos esos aritos entonces uno la pincha y ahí sale el aire y muy fácilmente no hay que jalarla y eso va a evitar que te duela porque a veces puede ser doloroso cuando la quitas sin romperle ese sello andy press nos dice yo uso toallas higiénicas reutilizables lavables y ésta también es una muy buena opción similar a las panties lo única diferencia es que son toallas en vez de panties entonces nada pero eso también es una muy buena opción andrea png nos dice cómo saber que la copa está bien puesta cuando no tiene fugas hermana cuando tu vida es maravillosa libre fantasiosa y te puedes mover y te puedes hacer lo que tú quieras sin preocuparte de ninguna fuga 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 karen lindo compré la copa hace varios meses pero no me la pude oponer me duele y arde demasiado creo que tengo vaginismo gracias por tu pregunta karen y si muchas de las mujeres que tienen vaginismo que es una condición muy dolorosa especialmente cuando insertas algo en la vagina se pueden beneficiar muchísimo de usar las panties menstruales ya que no tienes que meter nada cuando tenemos vaginismo y cuando duele y arde la copa allá adentro por favor no se obliguen a usarla yo sé que cuesta un poco de dinero pero es mejor ir al ginecólogo chequear de que no tengan ningún diagnóstico y si lo tienen si tiene vaginismo no fuerces las cosas termina tu tratamiento a las cosas bien y luego quizás en un futuro puedas usar tu copa pero por ahora hay soluciones como las panties que te pueden hacer la vida más simple ok y la última pregunta de lauló ya va lauló oreja wait lauló rena si algo así uso copa pero se me sale el flujo por extra abundante como sé cuál otra usar hay muchas marcas muchos tamaños diría que pruebes diferentes marcas miren el vídeo el vídeo que de nuevo se lo voy a dejar aquí así estás buscando por primera vez tu copa menstrual perfecta y si estás pensando en darle una probada a los calzones o braguitas menstruales muchos de los websites donde los venden por ejemplo donde está peripa tienen un quiz que te va a ayudar a encontrar tu panty y modelo perfecta y también en los productos en las especificaciones de los productos especificaciones product specification si las especificaciones del producto de cada parte te dice qué tipo de flujo pueden aguantar en resumen te recomendaría basándome en mi propia experiencia que si no has probado una prueba en la otra y viceversa porque hay muchísimos productos allá afuera que no sabemos que nunca hemos usado porque nuestros tiempos ya estoy vieja en nuestros tiempos no habían tantas opciones y quizás te enamores así como yo me enamoré de la copa y nunca cambiaría la copa por nada del mundo pero ahora que tengo mis pantys menstruales tengo también una versatilidad porque a veces me puede venir en la noche y no quiero como que sintetizar sanitizar mi copa en la mitad de la noche hay como una loca a las 3 de la mañana toda dormida hirviendo agua o sea no también cuando viajo seguramente me las voy a llevar y las voy a tener como que a un lado o cuando quizás tengo un día muy largo y no voy a tener acceso a un baño público con un lavamanos ahí es cuando mis pantys me van a sacar de el barraco o del lodo ya something like that me gustan las dos amo mi copa pero me encanta tener opciones a la mano cuando las necesito así que de verdad te invito a disfrutar y a tener un viaje aventurero alrededor de estos nuevos productos menstruales que más compañías están sacando cada día y que no te de miedo que no te de miedo porque es tu cuerpo es tu menstruación y tenemos el derecho como mujeres de sentirnos mejor cuando menstruamos si no te has suscrito al canal de así vive ferchi suscríbete ayer porque si te gustó este vídeo seguramente te van a encantar todos los otros vídeos que he hecho alrededor de la salud femenina en mi instagram así vive ferchi también comparto muchísima información real basada en ciencia para que te empoderes y pueden ser un post puede ser un reel puedes reírte un rato porque monto memes etcétera pero toda esta micro información que monto por mis redes puede empoderarte a tomar decisiones informadas alrededor de tu salud y ayudarte a vivir en armonía con tu ciclo menstrual y tus hormonas y antes de que te vayas recuerda que mi clase conecta con tu ciclo menstrual ya está disponible es una clase para que aprendas a vivir con tu naturaleza en vez de en contra desafortunadamente vivimos en una sociedad que nos dice que todos los días y todas las semanas tenemos que rendir igual tenemos que sentirnos igual que nuestras emociones no pueden variar que nuestra hambre no puede variar y no es así tu cuerpo femenino naturalmente está diseñado para tener estas fluctuaciones hormonales y tu hambre tu energía la fuerza que tienes para hacer cosas tus habilidades sociales muchas cosas más cambian a lo largo del mes por eso vivir sabiendo qué es lo que te pasa cada semana se convierte en tu mejor amiga y te ayuda a vivir en en armonía con lo que tú eres tu ser femenino la vas a encontrar en mi website www.ferchy.com y la hice desde mi corazón y con toda la ciencia como todo el contenido Ferchy gracias por estar aquí y escucharme hermana espero que este vídeo te haya ayudado como ya te dije y si eres nueva una calurosa bienvenida a esta comunidad de empoderamiento femenino te quiero mucho me despido Ferchy